Hola amigos, seguidores y suscriptores de youtube, con mucho agrado hoy les presento a una raza que puede adaptarse sin problema a los niños, aunque se debe enseñar a estos que ese perro tiene un talante independiente y un gran sentido de la dignidad. Con ustedes el gran, Scottish Terrier. Historia del Scottish Terrier. Inicialmente fue una de las razas de las tierras altas escocesas que se agruparon bajo el nombre de Skier Terriers, siendo una de las 5 razas de Terrier que se originaron en Escocia. Las otras 4 son el Skier, Cairn, Dandier y Mountain West Island Witte Terrier. La agrupación inicial de varios de los Island Terriers incluido el Scotier bajo el nombre genérico de Terriers de Skier causa cierta confusión en el linaje de la raza. Hay desacuerdos sobre si los Terriers de Skier mencionados en los primeros registros del siglo XVI en realidad son descendientes de los precursores del Scotie o viceversa. Es cierto, sin embargo, que la raza del Scotie y del Westie están estrechamente relacionadas en sus antepasados, originarios de la región Blackmount de Terzir y el Moor de Ranoich. Los Scoties fueron criados para cazar y matar animales en las granjas, como roedores, o cazar tejones y zorros en las tierras altas de Escocia. Características de la raza. Altura a la cruz de 25,4 a 28 centímetros. Peso de 8,6 a 10,4 kilogramos. Capa negra, trigueña, atigrada en diversos tonos. Promedio de vida unos 12 años. Carácter altivo, digno, fiel y de carácter estable. Relación con los niños buena. Relación con otros perros buena. Aptitudes antes cazador bajo tierra. Perro de compañía. Necesidades del espacio puede vivir en el interior. Alimentación del Scotty Terrier de 200 a 250 g. Diarios de alimento completo seco. Arreglo corte de pelo dos veces al año. Arreglo de mantenimiento periódico. Cepillado semanal. Coste mantenimiento más bien moderado. Perfil general del Scotty Terrier. El Scotty Terrier es un perro rechoncho y de miembros cortos. Su cabeza es larga y sus orejas puntiagudas y rectas. Tiene una cola de longitud mediana que lleva recta o levemente curvada. El pelo es áspero, denso y duro y de color negro, trigueño o atigrado de cualquier color. Caracater de la raza. Los Scotty se describen como muy cariñosos, pero también se les ha calificado como muy tercos. A veces se describen como una raza que guarda su distancia o reservada, aunque se ha observado que tienden a ser muy fieles a su familia y que crean un vínculo muy estrecho con una o dos personas en especial a lo largo de su vida. Se ha sugerido que debido a su tendencia a ladrar solo cuando sea necesario y porque es típicamente reservado con extraños, se puede entrenar para hacer un buen perro guardián o alarma. Pueden ser algo temerarios, lo que lleva a que puedan ser agresivos con otros perros, por lo que es importante que se les socialice desde una edad temprana. No debe olvidarse que los Scottyes fueron criados para cazar y perseguir tejones. Por lo tanto, serán propensos a cavar agujeros o perseguir pequeños animales, tales como ardillas, ratas y ratones. Salud que presenta el Scotty's Terrier. Se han observado en la raza dos problemas de salud de tipo genético, la enfermedad de Bonwillebrand VWD y osteopatía craneomandibular CMO. A veces se ve calambre del Scotty, luxación patelaria biotrofia cerebelosa, así como afecciones oculares comunes encontradas en varias de las razas caninas, tales como cataratas y glaucoma que pueden aparecer en Scottyes a medida que envejecen. Estas son posibles patologías que carecerían esta raza. Cáncer de vejiga. Cáncer intestinal. Cáncer de estómago. Cáncer de piel. Cáncer de mama. Enfermedad de Bonwillebrand. Alergias de piel. Problemas en la articulación de la mandíbula. Luxaciones patelares. Problemas de columna. Consejos muy importantes del Scotty's Terrier. Hay que vigilar la alimentación del Scotty's Terrier. Un exceso de peso puede provocarle problemas de dorso. Hay que cepillarle el pelo con frecuencia y es recomendable llevarlo por lo menos dos veces al año a la peluquería para hacerle el stripping. Gracias. Suscríbete ya y comparte. Gracias. Suscríbete ya y comparte. Dejanos tus comentarios. Hasta la próxima. Hola amigos. Seguidores y suscriptores de YouTube, con mucho a...